El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, le dio un voto de confianza a las acciones que ha implementado el gobierno federal en el estado de Michoacán para recuperar la paz y la seguridad. Dijo que esta entidad no es la única que sufre de violencia y como ejemplo citó al estado de México, a Hidalgo y a Tamaulipas. En muchos estados estaba rebasada la autoridad federal, estatal y municipal. Yo creo que Michoacán es el ejemplo de ello. Ahorita estamos hablando de ese tema y donde están acciones del gobierno federal muy fuertes, muy concretas. Así que no podemos hablar que había una autoridad estatal en plenitud de funciones. Sin embargo, aseguró que hay un plazo para ver resultados en Michoacán. Se trata de octubre del 2014, cuando inician los procesos electorales rumbo al 2015. Informo para Nuestra Vista y Noticias, Héctor Juárez.